Ya basta, no aguanto más. Es tu culpa. Mira lo que has provocado. Yo trato de tomar el asunto en broma, de restar la importancia para que no te sientas tan culpable. Y tú mira lo que haces. ¿Pero qué quieres? Me sentí desesperado. Por favor, bésame. Hagamos el amor. Hace años que ni siquiera sabes que existo. Y ahora, porque tengo al atómico, al peligro nuclear, hay que hacer el amor a la carrerita. Vaya pareja abierta. Vaya pareja abierta. Vaya pareja abierta. Vaya pareja abierta.